Mi nombre es Canula Sandoval, estudié en la Universidad Doctor José Matías Delgado en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Trabajo actualmente como especialista en agronegocios en un proyecto de reactivación de cultivo de cacao. En cuanto a mi experiencia profesional, he tenido la oportunidad de trabajar para el Departamento de Administración de Riesgos en el área de inocuidad y calidad para una cadena de supermercados nacionales. También tuve la experiencia de trabajar como docente universitaria, como consultora en el área de alimentos para la empresa micro y pequeña nacional. En cuanto a los proyectos a desarrollar en vinculación con la universidad, con una compañera, excompañera y una gran amiga, las dos aderezamos de acá. Estamos poniendo en marcha una empresa consultora, gestión empresarial. Y lo que nosotros queremos con esta iniciativa emprendedora es generar empleo para estudiantes de último año, de cualquier carrera, depende de la asistencia técnica que tengamos que brindar o recién egresados. Y este es un ganar-ganar, pues pensamos dar precios competitivos para la micro y pequeña empresa y darle la oportunidad de experiencia profesional a los estudiantes y recién egresados. Creo que la enseñanza que me dejó la universidad es que nosotros, además de ser conocedores técnicos de cualquier carrera, tenemos que estar abiertos al cambio. Estamos en un mundo cambiante y necesitamos buscar oportunidades, adaptarnos al mundo. El mensaje de los estudiantes es que nunca se nos olvide nuestro lema, omnia cum honor, el verdadero éxito es el éxito integral, no solo en el área profesional, sino que en el área ética y moral.